hola chicos cómo están el día de hoy acá en chagrán chicos vamos a continuar con rule of survivor y tratar de seguir mejorando el juego que está muy bueno ahora tengo que esperar definitivamente que esperar nomás esos son los VR's de la vida y 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 160 y y Me voy a saltar porque no puedo estar esperando más. Disculpen si me agilé un poco mirando el teléfono, sino que después voy a hacer lo que necesito hacer. Necesito hacer un agua. Ya, entonces, bueno, ya claramente he mejorado un poco, aunque sea no tanto, pero ahí se están disparando y ahí yo ni siquiera tengo nada. Pero espero que en esta casa nos toque todo, todo lo que necesitamos. Hay casas que son muy buenas. Genial. Una M... ¿O no? ¿Cuáles? 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 Sí, una M... No, no es una M4, pero bueno. Una mochila nivel 2. Casco nivel 1. Bueno, en realidad es bastante llena. Esta casa no fue tan mala. Un silenciador incluso. Cargador. Voy a guardar esas cosas. Por ahora me voy a quedar con lo que tengo. No sé si salió una bala. No sé si salió una bala. Por ahora voy a... No tengo mira, ojo. Pero bueno, filo. Alguien. Tiene una bala. ¿Conoces? Hay alguien en esa casa. Ya está. Un buen. Te un buen. Nivel 3. Un buen. Desahogada, 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 nivel 1, tampoco tenía, y sería, nada más, no tengo balas para esa arma, así que, mejor es prepararte con otra arma, y me voy a esconder un ratito mientras que me curo, escuché a alguien, un backpack nivel 3 igual es, igual es brutal esa rara, porque ya el vector, creo que el nivel 3 es el mejor, creo, no estoy seguro, ahora este tipo venía acá, así que supongo que revisó todo lo que había, no sé, se escucharon disparos muy cerca de acá, y necesito, bueno, estamos en el centro del meollo, así que no creo que sea como muy importante cambiarme en este momento, vejense ahí al fondo, esa es una de las cosas que me gusta de este juego, que puedes disparar de larga distancia, ahora, te juegan contra, no crean, te juegan contra, porque no sabes, o sea, también te puede tocar que, a ti, o sea, que te disparen a ti, ahora yo, voy a intentar ponerme detrás, ponerme detrás del árbol, escucharon como sonó, sonó como un pollo, tengo que ir a revisar a ese tipo que maté, bueno, ya el de allá creo que se fue, había uno ya corriendo, se ve, no se ve, armadura nivel 2, oh, fuck, 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 necesito curarme, 0, que no tengo, no tengo para curarme, no, pues jodas, joven, ahí está, lo vieron, me mató, estaba ahí, esta no entiendo por qué te sale todo el rato, el tema ese como del, de la ayudita, o sea, me pasó, me equivocé, porque solté las banditas, siendo que no las debería haber soltado, no sé por qué las solté, solté las banditas, definitivamente es más fácil este juego que el otro, dieron como el arma o el recoil, que es como el disparo, yo soy, bueno, juego bien en CSGO, no soy experto ni mucho menos, pero he dejado de grabar porque realmente está muy lleno de hackers y la verdad que a mí, en lo personal, me aburrió, y me enojaba demasiado, me, me, o sea, me sulfuraba tanto que me sentía como que enojadísimo, entonces, puta, dejé de grabar porque realmente, incluso hace mucho rato que no juego, porque me, 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 me hervía la sangre, hueón, de jugar con gente que te mataba en un segundo y no tenía que hacer, no había nada que hacer, nada, absolutamente nada, entonces, me, me molesté, realmente me molesté, y eso fue como el último, ya, así como que dije, ya, ¿saben qué? dañense la mierda, no voy a jugar, hueón, no me importa perder mi rango ni nada, me da exactamente lo mismo, eh, se ganará si en algún momento quiero volver, y chao, a la mierda con el mundo. Nada, o sea, puedo volver y ganar mi rango nuevo, porque te lo van a quitar, o sea, si tú dejas de jugar, te van, vas a ir bajando. Pero claro, no, no puedes jugar un juego que la vas a pasar mal, que te vas a estar enojado todo el rato porque, puta, juegas con hackers, y no puedes competir contra ellos, o tal vez a veces sí, pero ni siquiera, porque, puta, es como muy, muy difícil ganarle un hacker, y empecé a buscar, a buscar, a buscar, dije, ya, Battle Royale, esa fue como mi primera impresión de juego que encontré como buena, así, dije, ah, ya, bueno, voy a probar este juego, me gustó y toda la mierda, me pareció bueno, y dije, ya, voy a jugar Battle Royale, y después, bueno, me di cuenta de que realmente el juego es más complicado de lo que parece, hay alguien acá aún, ni siquiera me voy a mover, está looteando, ya, pero ese, por momentos igual pienso que aquí hay hackers, porque como que, ¿cómo sabía dónde estaba? pero bueno, ahora mismo, es menos, creo que es menos molestoso que el otro, puedes, puedes ganar también, nunca he ganado un Battle Royale completo, pero, hay posibilidades de ganar, entonces, bueno, eso, y ahora voy a grabar esto, y esto es lo que voy a grabar, y voy a seguir grabando cosas que me pidieron, como Castle Flow Royale y esto, y este juego realmente sí me entretiene, o sea, podría estar jugando todo el día el juego, y, o no sé si todo el día, pero por lo menos 3-4 horas, y estar súper entretenido, y no amargarme por nada, ¿me entiendes? y bien, bacán, con tal de que me guste, y lo pueda jugar bien, y pueda hacer algo decente, ahora, no quiere decir de que todas las partidas las puedes ganar, ni mucho menos, pero, no juego mal, y es algo bueno, que aunque sea, te da un poco más de entretención, pero fíjense que se juegan con gente, talibana, supongo, no tengo idea, tal vez, tal vez no son talibanes, no tengo idea, todos van a caer allá, yo voy a caer acá, y en cierto modo, igual es más realista, en el tema del paracaídas, vas más rápido, en el otro, es tan molestoso, tener que, no sé, brother, ¿habrá algo acá, o nada? me parece que no hay nada, y cayó alguien acá, ¿o no? me pareciera que sí, otra, caí en el peor lugar del universo, pero bueno, hay gente que ya tiene auto, incluso, se escucha a lo lejos, no, sí caí mala, hay alguien ahí, no me vio, qué raro, y esos buenos, tampoco me vieron, no jodas, qué onda, yo no tengo nada, ojo, esos son bots, yo creo, los bots son como hueones, que agregan, para que parezca en verdad, fíjense, se están matando entre ellos, pero claro, yo estoy aquí, y no me han hecho nada, no puedo creerlo, no, esos son bots, me están disparando, creo, pero, pareciera que no mucho, no sé, ahora, si luteo, luteo de ahí, ojo, pero son bots, estoy seguro, la pregunta es, por qué no me atacaría, eh, por qué no me atacaría, es un poco ilógico, ¿no creen? ¿se escucha por acá el agua? acá hay, acá hay 3, 4, wow, bueno, voy a robar lo que han botado, porque al final, es lo que me conviene, buscar cadáveres, que en este caso, por lo menos, los cadáveres son estos, eh, curitas, no, más, tengo muy serias dudas, que son bots, son dudas, son demasiado imbéciles, me parece, ah, ¿qué estoy haciendo? me parece que son demasiado imbéciles, por eso digo que son bots, son demasiado imbéciles, como que no te atacan, te miran, pero en todo juego, supongo que en todo juego, ponen bots, no sé, no sé si, si realmente no pongan bots, yo creo que si ponen, cuando, el bot sirve, por ejemplo, no, un ejemplo, necesito 100 personas, para partir la partida, no las tengo, obligatoriamente, tengo que poner bots, ahí hay alguien más, fíjense el fondo, obligatoriamente, se quedó parado, ya, bueno, yo obligatoriamente, tengo que poner, meter a alguien más, ahí hay otro, entonces, como obligatoriamente, tengo que poner a alguien más, lo que hago, es agregar a un personaje ficticio, que obviamente, va a rellenar la partida, para que no, no se demore tanto en partir, si no, la gente hiciera el juego, nadie jugaría un juego, que está vacío, o sea, que, que no se, te hace demorar, una hora en encontrar, una partida, es como que, yo no me quedaría, ni cagando, acá se encuentra, bastante rápido, y es bastante rápido, o sea, no tienes que esperar, absolutamente nada, tengo 46 vendas, así que, no creo que las necesite, la verdad, pero si necesito, buscar más balas, no estoy con, no tengo, gran cantidad de balas, por lo menos, en mi primera arma, no, por eso, vengo a revisar, los cuerpos que mate, nivel 1, todo eso es nivel 1, fusil, yo creo que, lo va a cambiar, por ese, todo eso es nivel 1, no me sirve mucho, la verdad, ahora ya tengo la M4, y la M4, obviamente, va con estos agregados, ahora no he encontrado, el silenciador, todavía, que hay mucho, en nivel 2, eso si me sirve, y las granadas, y eso yo no sé, mucho de granadas, estoy dentro del círculo, yo vi un auto acá, así que voy a utilizarlo, ya, por lo menos agarré, ítems, valiosos, entre comillas, porque en realidad, bueno, con eso ya me puedo defender, aunque sea, porque no sé si son, bueno, aunque sea la M4, si sirve de algo, me van a matar, me van a matar, ahora si quiero observar al tipo, con el nuevo poder matado, a ver, a ver, a ver, ya, pero eso, no sé, igual, igual lo mató, pero ahora como, como lo denuncio, watching love release, love release, como, no me deja denunciar, como lo denuncio, no sé cómo, como lo denuncio, no sé cómo lo denuncio, parece que tienes que denunciarlo inmediatamente, no lo puedes denunciar después, y acá está la tabla de los bonés número 1, hay un buen de Chile, Robert, no crees, rayito, yo no estoy ni siquiera en la tabla, bueno, eso va a ser por el día de hoy, ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video, compartan el canal, y los veo pronto, cuídense.